La obesidad aumenta considerablemente el riesgo de padecer distintos problemas de salud. La cirugía bariátrica es el mejor tratamiento para la obesidad grave, también llamada obesidad clínicamente severa. La cirugía bariátrica es segura, pero los riesgos asociados a la obesidad se considera cirugía mayor. Por esta razón, los pacientes deben de ser manejados por un grupo multidisciplinario con la experiencia y los conocimientos necesarios para lograr los mejores resultados. Hoy, en el estudio de A su Salud nos acompaña de Grupo Intelimed, el doctor Luis Mesa, cirujano gastrobariatra, y nos platica las ventajas de esta y quiénes son candidatos a este tipo de cirugía. Algunos hombres son más propensos que otros a tener una infección urinaria. Cualquier anormalidad de la zona urinaria que obstruya el flujo de la orina, una piedra en el riñón, por ejemplo, puede iniciar una infección. Una próstata agrandada también puede retardar el flujo de la orina, aumentando el riesgo de infección. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña del Centro Urológico de Colima, el doctor Luis Vegas, cirujano urológico. Nos explica cómo se diagnostica y cuáles son los síntomas que se presentan cuando existe una infección urinaria. Entérese más. La necesidad en algunas mujeres y la influencia de un nuevo modelo corporal en el resto han producido un incremento significativo en la realización de cirugías estéticas de mamas. Este procedimiento es una cirugía segura, siempre y cuando sea realizada por un cirujano plástico calificado. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña el doctor Michael Hirsch, cirujano plástico certificado, para explicarnos el abordaje clínico de este tipo de cirugía. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas desde Colima, Colima. Muy bien amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su salud. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo desde los estudios de Canal 10 aquí en la ciudad de Colima. Muchísimas gracias por sintonizarnos por acompañarnos. Usted que nos visita en los archivos de a su salud. Muchísimas gracias en www.asusalud.tv. Gracias por acompañarnos. Aquí se ven tanto los programas de Guadalajara como los de Colima y con los diversos y distintos temas que los especialistas nos traen sábado a sábado en el programa de a su salud. Este programa se transmite todos los sábados de 11 a 12 del día con varias retransmisiones aquí por Canal 10 de Megacable. Lo mismo saludamos a la costa allá en Manzanillo en el 32 y por supuesto en Tecomán y Armería en el 51. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa. Ya veía usted de nuestros avances, de lo que tendremos el día de hoy. Bueno, vamos a tener que decirlo, ¿verdad? Estaba de invitado el doctor Mesa, nada más que no han terminado de su cirugía junto con el doctor Michael Hirsch. Los dos están de invitados en el programa, solo que nos hablan hace un momento, pareciéndonos que están todavía en cirugía. Entonces, vamos a iniciar con el doctor Mesa, con el doctor Luis Mesa, en una entrevista de la que obviamente ya nos había hablado de un tema interesante también dentro de las diversas técnicas que existen para el control de peso. Vayamos en este avance del problema muy serio de la obesidad y bueno, que existen como métodos alternativos para solucionar el problema. Muchos, muchos, muchos métodos. Todo está en que usted, amigo televidente que está sufriendo el problema de la obesidad, ya sea obesidad pues clínicamente severa, ya sea un problema de obesidad con sobrepeso, ¿verdad? O el problema del sobrepeso, bueno, está todavía dentro de los márgenes de mucho cuidado o de control. Entonces, hay diversas técnicas, diversos métodos, quiero decirle, y en Intelemed, el grupo Intelemed, que es quien está especializado en los diversos métodos para el control de peso. Bueno, pues ellos nos hablan de lo que son las técnicas de baratía gástrica, por ejemplo, en baratía gástrica, bueno, aquí encontramos lo que son la manga gástrica ajustable, el bypass gástrico. Y dentro de esas mismas técnicas existen otras que no son quirúrgicas, pero que son muy, muy buenas, excelentes para el control de peso, como es el balón intragástrico. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy con el Dr. Mesa en esta entrevista. Le repito una disculpa porque estaba invitado el Dr. Mesa, lo mismo el Dr. Michael Hirsch, pero está en cirugía. Vamos con el Dr. Mesa en esta entrevista postproducida para todos ustedes en A su Salud. Iniciamos con ellos. Bienvenidos al programa de los especialistas. Amigos de A su Salud Colima, nos encontramos con el Dr. Luis Eduardo Mesa Sevilla. Él es gastroenterólogo bariátrico. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias. Bienvenidos al consultor. Estamos aquí en el Centro Médico para todo el público de A su Salud Colima, Manzanillo, Tecomán, que conozcan las técnicas de cirugía bariátrica, técnicas de cirugía para la obesidad. Nosotros somos, igual que las recomendaciones internacionales lo han hecho, somos un grupo multidisciplinario. Está compuesto de un nutriólogo, una psicóloga internista, cardiólogo y evidentemente un grupo de cirugía compuesto de liderazgo por tu servidor. Y es así como ofrecemos a los pacientes las modalidades de tratamiento, que puede ser el balón intragástrico, banda gástrica, el bypass o la manga. El balón intragástrico es una bolsa prácticamente hecha de un material especial que resiste el jugo gástrico. Por medio de endoscopía nosotros colocamos este balón dentro del estómago. El paciente se revisa primero que esté íntegro todo su cuerpo, su tracto digestivo, que no tenga hernias, úlceras, que no haya tenido cirugías previas o algo que contraindique este procedimiento. Entonces el balón, como ustedes ven, viene enrollado como si fuera un taquito. Este mismo balón se le hace pasar un líquido, lo mismo que se pone en las soluciones intravenosas, es un líquido fisiológico pintado de azul. Lo cual hace que el balón se expanda, le ponemos más o menos lo que vendría a ser un refresco de cola, ¿verdad? 650 mililitros, etcétera, o a dos refrescos. Y entonces tiene una válvula que si tiramos de la misma, se activa y automáticamente se cierra y el balón queda flotando dentro de la cavidad gástrica. Doctor, ahora platíquenos, bueno, este procedimiento es un abordaje con anestesia local, ¿cómo se hace esto? El procedimiento se hace con anestesia básicamente local, como lo mismo que se pone para sacar una muela, se entume toda la garganta y además una anestesia en la vena. ¿Pasión sedante? Sedante, sí, el paciente está semidormido, nada más. ¿Cuánto dura este procedimiento del balón intragástrico? La colocación se tarda más o menos unos 15 minutos, el paciente se le cita a una hora X y a la hora siguiente ya se está yendo a su casa con las recomendaciones que se le dan. Hay un protocolo muy específico de preparación, el protocolo lleva más o menos como una semana o hasta gente que se ha esperado hasta como unos 20 días, dependiendo del caso. Sin embargo, este protocolo no tiene que estar aquí, lo podemos llevar por correo electrónico o podemos hacerlo telefónicamente a distancia. Pero sí, si ya se decidió que si es buen candidato para este procedimiento, entonces en una hora de que se programa, la hora se está yendo a su casa. Básicamente es para pacientes mayores de 18 años, pacientes que no tengan antecedentes de enfermedades del corazón, enfermedades del hígado o los riñones, que no tengan cirugías grandes del estómago, hernia yatal o problemas como úlceras gástricas o varices esofágicas. Todos esos pueden ser candidatos para el procedimiento. Todos los que no tengan estas enfermedades son candidatos. Quienes las tengan, por supuesto, pues son los efectos colaterales, más bien los limitantes del balón intragástrico. Exacto. Y bueno, evidentemente tener kilos de más con una obesidad grado 1, estamos hablando de alrededor de 15 a 20 kilos de exceso de peso, pueden ser los candidatos ideales. Aquí tenemos una mirada de oportunidad para pacientes que van a ser sometidos a otro procedimiento, que se le van a arreglar las rodillas. Por ejemplo, un traumatólogo, bueno, es indispensable que bajen de peso antes y para esto esta es una opción. Pacientes que van a ser llevados a una cirugía estética de reducción de busto o de reducción de la pancita, puede ser una buena opción para que tengan una satisfacción más amplia de su cirugía estética. Y como esos, muchísimos. ¿Qué es lo que hace el balón gástrico dentro de nuestro estómago? ¿Perder el apetito, disminuirlo? Lo que hace es que favorece la sensación de que uno se sienta satisfecho más pronto. El balón se aloja más o menos a la mitad del estómago y reduce la capacidad gástrica como en un 70%. ¿Es molesto? No, no, no. No se siente nada. El paciente está como si no tuviera nada. Sin embargo, cada que toma sus alimentos, a diferencia de cualquiera que no trajéramos una prótesis, con poca cantidad de alimento se va a sentir más rápidamente satisfecho. ¿Y empieza ese efecto de pérdida de peso? Exacto. Como poco, tengo una energía extra menor y entonces puedo empezar a perder los kilos que tengo de exceso de peso. ¿Se requiere de un programa nutricional especial? Sí, es fundamental. Nosotros le pedimos mucho a nuestros pacientes que no vayan a separarse mucho de nosotros porque necesitamos verlos por lo menos una vez al mes durante los seis meses que dura la prótesis dentro del estómago. ¿Seis meses es la durabilidad de esta prótesis? Sí, la compañía te asegura, prácticamente te garantiza que durante los seis meses va a estar de manera segura sin romperse. El balón se rompe en, salvo situaciones muy especiales, el mismo impacto que pudiera romper el hígado o el vaso sería el suficiente para romper el balón. No es sencillo, por eso es que no nos preocupamos tanto de este aspecto. Sin embargo, hay que mencionarlo. El balón, mientras va siendo expuesto al jugo gástrico, se va carcomiendo la pared. Por eso es que tiene una caducidad de seis meses. Pasando los seis meses puede llegar a romperse espontáneamente. El líquido que tiene dentro del balón está pintado de azul para que si llegara a tener alguna fuga por ruptura, no se va a romper como un globo, no explota, sino que empiezan a salir gotitas. Se absorbe el líquido, se pinta la orina de color verde y entonces es cuando nos damos cuenta que el balón se rompió. O el paciente dice, sabes que ya no tengo saciedad, comen y como si ya no trajeran balón. ¿Hasta cuántos kilos llegan a perder de peso, doctor Mesa? Pues el caso más interesante, hay muchos factores, pero el caso más interesante es un paciente de Playa del Carmen que logró perder 37 kilos, un cadenero. Y bueno, la particularidad es la siguiente. Nosotros se lo proponemos a los pacientes que tienen un exceso de peso de 15 a 20. Pero hay algunos otros que lo único que ocupan es un pequeño empujón para animarse y seguir perdiendo de peso de manera continua. Bueno, amigos de Asusalud, los vamos a invitar para que ustedes se acercan al especialista, al doctor Luis Mesa. Él tiene los procedimientos adecuados antes de llegar a una cirugía, doctor. Pero sí se puede tratar, por supuesto, de manera segura, el problema de la obesidad, que es muy serio. Claro, ese es de los procedimientos que hay. Sabemos que la obesidad es el problema más importante. Bueno, esa es una opción, más o menos con un porcentaje de éxito de alrededor del 40%. Comparado con pura dieta y ejercicio, medicamentos que alcanza hasta el 8%, pues realmente es una diferencia muy importante. Y qué bueno que sepan que existe, que es seguro y bastante comprobable científicamente. No es la panacea, ciertamente, pero está muy, muy fundamentado científicamente que funciona. Y viene a regresar el problema de la obesidad para este paciente, ¿no? Es correcto. Puede haber, existe una tasa de, vamos a ver, de rebote. Aunque no vuelven a llegar a su mismo peso como antes, sí vuelven a reganar peso. Y lo que queremos es que se mantengan en los objetivos o en las metas que lograron. Por esto que el paciente está supervisado continuamente para que no vaya a ser el caso. Bien, doctor, ¿qué nos tiene para el público de su salud? Pues los invitamos a que acudan a la consulta. El teléfono es el 3116017. Y las primeras 20 personas que se comuniquen podemos hacerles el protocolo completo para valorar si son candidatos de manera gratuita. De manera gratuita es un apoyo, un servicio social del doctor Luis Mesa para el público de su salud. Participa Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería, en fin, todas las entidades en donde llega el programa de su salud. El teléfono lo ve usted aquí en pantalla, doctor Luis Eduardo Mesa, Sevilla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya estamos viendo al doctor Luis Mesa con estas técnicas de bariatría. Aquí nos habla pues de lo que es el balón intragástrico. Es económico, es seguro, usted puede bajar de peso. Cada seis meses mencionaba el doctor Luis Mesa. Y bueno, todos los beneficios que vienen con lo que es el balón intragástrico. Usted se puede poner en contacto con Intelimet, Intelimet, ubicados aquí en el Centro Médico de Colima. Todos los jueves hay una plática gratuita en donde les dan a ustedes asesoría nutricional. Les dan a ustedes algunos tips para poder, por supuesto, corregir el problema, primero, del sobrepeso. Y segundo, bueno, si ya tiene el problema, ya ha declarado una obesidad, ¿verdad? En cualquiera de sus etapas, bueno, existen todas estas técnicas para que usted pueda ponerse en contacto en Intelimet. El teléfono es el 01-312 para quienes nos ven allá en la costa y el 311-6017. 311-6017. Vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con el director del Centro Urológico de Colima, el doctor Luis Beas. Vamos a estar hablando de infecciones urinarias, lo más común en el, por supuesto, en el hombre, ¿no? Y de las más comunes. Vamos a platicar de todo esto. No se vaya, quédense con nosotros antes de esta pausa comercial. Regreso en A su Salud, el programa de los especialistas. La sal, cuya fórmula química se compone de dos átomos de sodio y tres de cloro, son elementos que por sí solos son mortales para el hombre. Pero combinados por la naturaleza, forman ese maravilloso ingrediente tan preciado por la humanidad, llamado sal. El consumo de sal debe ser sólo dos gramos promedio por día. Sin embargo, en México, el consumo diario es de nueve gramos en los hombres y siete en las mujeres, cantidades estimadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como nocivas para la salud. Ya que el consumo excesivo de sal, aunado a factores como la edad, ingesta de grasas y la falta de actividad física, incrementan el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y obesidad. Hagamos medicina preventiva, consumiendo con moderación embutidos o carnes frías, pastas instantáneas, frituras, quesos y platillos preparados, ya que el 50% de los alimentos industrializados contienen altos niveles de sal. Conozca más en A su Salud, el programa de los especialistas, www.asusalud.tv Para que usted nos pueda acompañar, visítenos en www.asusalud.tv Usted ahí puede participar con los distintos temas, entrevistas, programas de Colima, programas de Guadalajara, entrevistas con el doctor Luis Beas, él nos ha hablado de diferentes temas, pues aquí los va a encontrar usted en internet, se va usted también a las preguntas, y ahí puede usted realizar cualquier pregunta a los especialistas que verá usted en www.asusalud.tv. Nuestros teléfonos en el estudio, para que nos llame, para que plantea alguna inquietud, enseguida vamos a platicar con el doctor Luis Beas, es 3141514, o el 3133431, para que usted enriquezca este espacio con sus comentarios, sus críticas, etc. Bien, pues vamos a iniciar la entrevista, ¿cómo está el doctor Luis Beas? Gracias, gracias. Director del Centro Urológico de Colima. Las infecciones urinarias en general, doctor, ¿cuáles son las principales de estas? Joel, mira, te quiero, antes de comenzar esta pregunta, agradecerte de nuevo por haberme invitado, y comentarte que tu programa ha sido muy bien visto entre el medio médico y entre la población, me he encontrado con muchos amigos aquí de Colima que lo ven y que les ha ayudado mucho para tener más conocimiento y más educación para la salud, que es una cosa que precisamente hace falta a la población, ¿no? educarse en la salud, y estándose educados en la salud, pueden ellos tener una mejor atención, una manera más preventiva, una manera más consciente, una manera de más conocimiento y más educados para poder acudir al médico en cualquier especialidad, ¿no? Muchísimas gracias por eso, doctor. Felicito por tu programa, que de veras que ha habido mucho reconocimiento entre el medio médico de aquí de Colima, a los comentarios que yo he escuchado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Pues gracias por eso, efectivamente, bueno, es un trabajo de equipo, todos a su salud, nos tratamos de llevar toda esta información, y gracias a ustedes también que nos han estado apoyando, que han creído en el proyecto, y que lo están apoyando, gracias de verdad por todo eso. Bien, doctor, las infecciones urinarias, entonces, este tema que, bueno, es también común, pero que es poco tratado, y por la falta de vigilancia se complica el cuadro. Así es, el tema de las infecciones urinarias, Joel, déjame hacerte la aclaración, que es uno de los temas más amplios de la urología, ¿no? Uno de los temas más importantes, quiero comentarte que es importante porque puede abarcar a todo el tracto urinario, inclusive el tracto genital en el hombre, y es un problema que es la, podríamos decir, la primer causa de consulta en los consultorios de urología, y también me podría atrever que en los consultorios de medicina familiar. Sin embargo, a pesar de que es un tema, pues, muy conocido, muy frecuente, existen muchos, muchos mitos, existen muchos tabúes, existen muchas equivocaciones, tanto en los médicos que no son especialistas, como también entre la población. Hay, hay, el término que se utiliza normalmente es, tiene una infección de las vías urinarias, tiene una infección en el riñón, tiene un neurosepsis, o sea que es un tema, es un título demasiado amplio, demasiado amplio, ¿no? Es como decir, tiene dolor de estómago, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de huesos. Exacto, es muy complejo. Es algo que lo generalizan con un término que se llama infección de vías urinarias. Y precisamente el detalle, y creo que la población debería de quedar muy bien claro, que el detalle de las infecciones de vías urinarias no está nada más en llamarle infección de la orina, sino que se le tiene que poner los nombres y los apellidos a esto. Y para esto se necesita ya tener más conocimiento sobre el tema. Podría yo dar un ejemplo, por decir así, en un niño se puede decir, ah, mi hijo tuvo una infección urinaria. Sí, pero esa infección urinaria puede ser debido a una malformación congénita, puede ser debido a una obstrucción en sus vías urinarias. O podría verse también, por ejemplo, en una mujer joven decir, ah, es que yo tengo mal de orina, como dice la gente, tengo una infección urinaria. Pero la mal de orina puede deberse también a cálculos, puede deberse a tumores en la vejiga, obviamente a infecciones. O podríamos decir en un adulto también. Entonces el mal de orina, perdón, ¿es un síntoma, doctor? El mal de orina es un término muy popular entre el medio de la población, que es nada más, es un conjunto de síntomas, un conjunto de molestias, que pueden ser debidos a diferentes causas. Pero no es en sí una enfermedad. Es como decir, tengo cefalea. La cefalea es un síntoma. La cefalea puede ser debido, pues, desde una cosa tan sencilla como el estrés, a otra cosa tan complicada como un tumor en el cerebro. O sea, es un signo, como en todas las enfermedades. Es un conjunto de síntomas muy popular que la gente lo confunde y piensa que es una enfermedad. Pero el mal de orina, que le llaman así, no es otra cosa más que una irritación de la vejiga, que puede ser debido a muchas causas. Inclusive no necesariamente infección, sino muchas causas. Y lo que aquí ocurre, doctor, y qué bueno que lo comente esto, el paciente se automédica para calmar ese síntoma, esa molestia, enmascarando, pues, el problema. Se automédica y también dependiendo la causa de esa irritación o mal de orina, que le llaman la gente, muchas veces se autolimita solo. Algunas veces se puede autolimitar en forma espontánea o bien con dos, tres pastillitas. Y bien, esto puede ser debido o bien a que fue algo muy sencillo o que, por decir así, pudiera ser que tuviera un tumor que irritó en ese momento y que después solito el cuadro se mitiga, se calma y posteriormente puede volver a dar problema. Entonces, a donde yo quiero llegar con esos comentarios, pues, es que a las infecciones de vías urinarias hay que ponerles el nombre completo. O sea, puede haber infecciones urinarias en el riñón, puede haber infecciones de vías urinarias en la vejiga, puede haber infecciones de vías urinarias en el conducto por donde uno orina, infección también en la próstata, y ahí, y muchas veces los síntomas de uno y de otro pueden ser muy similares. Sin embargo, ya con la experiencia del especialista, uno ya puede identificar exactamente el sitio donde está la infección, qué tipo de infección es, por qué se causa la infección, que ese es otro problema que es importante, porque muchas veces no nomás está en tratarla, sino cuál es el origen. Y para esto podríamos poner el ejemplo típico de los niños, ¿no? En los niños existen dos tipos de infecciones urinarias. Las que son complicadas y las no complicadas. Las no complicadas o las sencillas, podríamos decir así, pueden ser debido nada más a que hubo una contaminación, una entrada de microbios a las vías urinarias. Y las que son complicadas puede ser cuando tienen ya los niños un problema estructural o un problema funcional en sus vías urinarias, que puede ser una malformación congénita, que puede ir desde el riñón, que el riñón esté obstruido de nacimiento, que pueden tener reflujo, que se les regresa la orina de la vejiga hacia atrás, que pueden tener ciertas obstrucciones en los conductos que vienen del riñón, y que los síntomas son prácticamente iguales. Entonces, ahí es donde está precisamente la importancia de acudir... Y de un diagnóstico certero, ¿no, doctor? De un diagnóstico certero y no dejar el cuadro, como lo acabo de decir al principio, en una infección de vías urinarias o un urosepsis o una infección en el riñón. Sino que a esto hay que estudiarlo a fondo, porque de otra manera estaríamos haciendo un manejo equivocado, porque no estamos buscando la causa que está produciendo el cuadro. Fíjese, todo ese recorrido, entonces el estudio, ¿no? De vejiga, de uretra, vejiga, riñón, y en fin, cualquiera de su tránsito a hacer todo ese estudio. Doctor, ¿cuál es la más común de las infecciones? ¿Cuál? Mire, las infecciones de vías urinarias no se puede hablar así en general, porque esto involucra a la población infantil, a la población femenina y a la población masculina. Entonces, va a depender de muchos factores. Va a depender de la edad, del sexo y de las patologías asociadas que muchas veces tienen los enfermos. Entonces, dividiéndolas en estas tres partes, podríamos decir que en la infección urinaria, en los niños, es más común en la niña de edad escolar, en la cual empieza a tener problemas de contaminación en el... Por cuestión de aseo. Por cuestión de aseo, porque no se hace un aseo adecuado, y esto se ve muy frecuentemente cuando los niños empiezan a defecar, o bien cuando los niños los meten a la guardería, o los meten a un centro donde muchas veces la mamá no está al pendiente de ellos y el niño puede quedarse con mucho tiempo con el excremento, y el excremento contamina las vías urinarias y los microbios se meten dentro de la vejiga. En los niños, en los recién nacidos, es muy frecuentemente en la edad neonatal, precisamente muchas veces porque tienen a veces problemas de contaminación en el prepucio. Hay estudios que lo han demostrado y existe la evidencia científica, y hay uno muy famoso del doctor Wiswell, que son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que los niños que no tienen circuncisión son más propensos a tener infección de vías urinarias. Entonces, hay muchos factores que pueden influir para que las niñas tengan más frecuencia y los niños tengan más frecuencia, hablando de niños. En las mujeres, definitivamente, pues el problema más frecuente es la cistitis, la uretrocistitis, la uretrotrigonitis, que es el mismo término, y perdón por los términos que estoy utilizando, pero esto no traduce otra cosa más que una inflamación de la vejiga, que es volviendo al tema de que es lo que le llama a la gente, tengo mal de orina. Y esto es muy frecuente, es el problema más común de consulta en las mujeres. Y esto es muy lógico de entender, las mujeres tienen el conducto por donde orinan muy corto, y ese conducto, la uretra me refiero yo, desemboca en una área donde está colonizada por microbios, independientemente de que la persona tenga buena seo o no. Entonces, los gérmenes entran fácilmente hacia la vejiga, y esos gérmenes causan inflamación, inflamación en la vejiga, y por lo tanto problemas. En todas las edades, pues, en todas las edades, en todas las etapas, existen todos estos riesgos, sabemos que hay mayor predisposición en la mujer, doctor, hay más riesgos en la mujer que en el hombre, por ejemplo, la mujer está más acostumbrada a aguantarse, a no orinar, y eso facilita, vamos, y hace común este tipo de problemas. Hay muchos factores, volviendo a la mujer, adulta, joven, con vida sexual, son muchos los factores que influyen para eso, el aguantarse las ganas de orinar, el no orinar después de la actividad sexual, el utilizar ropa sintética que no sea de algodón, el no tomar agua, el tener el sexo a veces de manera contaminante, la otra cosa es que muchas veces están asociados problemas genitales, problemas intestinales, en donde puede haber más contaminación, porque tienen a veces problemas en el cuello de la matriz, o tienen problemas en la vagina, tienen flujo vaginal, y esto propicia muchas veces la entrada de microbios, ¿no? Eso es uno de los, por decir así, unos cuantos factores que pueden influir, y si a eso le agregamos que son pacientes que son, que tienen las defensas bajas, que están inmunosuprimidas, que son pacientes que están en edad menopáusica, o son pacientes diabéticas, esto aumenta la frecuencia de la famosa cistitis o la mal de orina. Pero vuelvo a insistir, esto es lo más frecuente, pero también la cistitis puede ser debido a otras causas, como puede ser un tumor en la vejiga, puede ser debido a una piedra en la vejiga, pólipos o estrecheces en los conductos que a veces dejan cicatrices, tantas infecciones. Entonces, de ahí ya depende del especialista ver la evolución del cuadro, si es la primera vez que tiene en el cuadro, si es un cuadro que está repitiéndose, para pues de ahí seguir la investigación y hacer inclusive estudios endoscópicos para visualizar las vías urinarias y poder determinar un diagnóstico de precisión. Y así como eso es lo más común, hay otras enfermedades muy raras, otros tipos de cistitis muy raras, que únicamente se diagnostican a veces con endoscopía, con ver la vejiga por dentro, que es un estudio muy fácil de hacer, prácticamente indoloro, rápido, y que eso nos abre un poquito más el panorama en el estudio de este tipo de enfermos. ¿Tiene alguna característica especial, doctor, la orina cuando hay alguna infección? ¿Hay algún olor especial? ¿Hay algo en especial? Bueno, sí, claro, normalmente casi siempre cuando estamos estudiando un paciente con infecciones de vías urinarias, aparte de los síntomas y de las molestias que está teniendo el enfermo, tenemos que utilizar muchos estudios de laboratorio. La orina obviamente sufre cambios, aunque quiero hacer la aclaración de que no hay que fiarse 100% en un examen de orina. El examen de orina, como cualquier estudio de laboratorio, es un estudio que tiene margen de error y que muchas veces tiene que ser debidamente evaluado. Un ejemplo clásico, por ejemplo, y eso se lo digo a los médicos principalmente, cuando aparecen leucocitos en la orina, que son glóbulos blancos en la orina. Normalmente la mayoría de los médicos dicen que leucocitos es igual a la infección, pero no necesariamente tiene que ser infección, pueden ser otras causas. Entonces es importante que los exámenes de laboratorio deban evaluarse adecuadamente y que tiene que haber una correlación entre los síntomas del enfermo y los exámenes de laboratorio. Estoy refiriendo a todos los exámenes de laboratorio. Tiene que haber una buena interpretación de los exámenes de laboratorio, como lo tiene que haber de los exámenes ultrasonográficos, radiológicos. O sea, se tienen que hacer revaloraciones entonces, doctor, para corroborar la efectividad, vamos, los resultados. Sí, claro. Me llega un paciente con un examen de laboratorio alterado. ¿El antígeno prostático específico, por ejemplo, que salga elevado? Bueno, el antígeno prostático específico, que es un estudio que se usa para el cáncer de la próstata, es un estudio que no es tan específico como su nombre lo indica. O sea, puede elevarse en causas en las cuales no necesariamente tiene que ser cáncer de la próstata. Y esto es importante. Y al revés también, un antígeno prostático específico normal no descarta que el paciente pueda tener un cáncer de próstata. O sea, puede haber falsos positivos, ¿no, doctor? Y falsos positivos y falsos negativos. Y falsos negativos. Y falsos negativos. Y para eso son el resto de los diagnósticos, ¿no? Para corroborar. Exactamente. Para eso es la experiencia del urólogo. Para eso hay que hacer, en esos casos, cuando hay discrepancia en lo que uno ve, lo que uno explora y lo que uno tiene un reporte laboratorio, pues tiene que llegar a otros estudios, tocar la próstata con un tacto rectal y hacer otros estudios ultrasonográficos. Inclusive yo he tenido pacientes con antígenos prostáticos normales, que es el que les hemos encontrado cáncer de próstata. O viceversa, ¿va, doctor? O viceversa, artículos prostáticos muy elevados, que uno les busca y la verdad no tienen cáncer de próstata. Entonces, esto así es la medicina. La medicina así es y yo sí me he encargado mucho de decir en tu programa que, por favor, no vean a la medicina como una cosa matemática. En la medicina dos y dos no son cuatro. Hay que evaluar muchas cosas de los enfermos. Hay que, no todas las enfermedades, por estar enfermo uno de una infección urinaria, y el vecino también está enfermo de una infección de vidas urinarias, no tienen que ser los mismos síntomas. Pueden ser muy diferentes. Pues hay que cuidar nuestros riñones, doctor, nuestras vidas urinarias, tomando aguas y acercándonos a nuestros especialistas, ¿no? En este caso al urólogo, bueno, a su médico especialista le va a derivar, pero esto es lo que hay que hacer, cuidar toda nuestra salud. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Pues nada, que es un tema muy amplio este, el de la infección de vidas urinarias, y hay muchas cosas que comentar a esto, sí valdrá la pena tener en cuenta ahora que no se automedique la gente, ahora que se está haciendo el control del manejo de antibióticos, cosa que es digno de felicitar a las autoridades, porque con esto vamos a poder evitar que las bacterias sigan teniendo resistencia a los microbios, y obviamente a muchas personas no les ha gustado esta medida, pero para el punto de vista de la salud de los enfermos, creo que esto va a... No, y es mucho más económico a la larga, doctor. Sí, así es. Mucho más económico. Bien, doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias mucho, Joel, como siempre. Muy amable, doctor. Es el doctor Luis Veaz, director del Centro Urológico Ken Colima. El teléfono es 01312-312-9910, para que usted pueda acercarse, hacerse un estudio, un diagnóstico oportuno, no esperar a que se complique la salud. Eso es hacer medicina preventiva, es hacer medicina inteligente, medicina de oportunidad. ¿Vamos a la pausa comercial? Ok, vamos a ver Bayer, Bayer tiene una campaña de Reenciende la Llama de tu Imaginación, y por cierto, hasta este mes de septiembre se cierra este concurso, es un concurso en el que usted puede participar con sus fotografías, en pareja, por supuesto. Ellos tienen un tema, el tema es erotismo, como nunca antes, es lo que es el tema central de lo que Bayer está lanzando a nivel nacional, y bueno, esto lo hace con el fin de sensibilizar a la pareja mexicana para concientizar que es posible vivir intensamente la intimidad acompañada de un tratamiento para la disfunción eréctil. Bayer también nos invita a que, si se sufre el problema de la disfunción, darle seguimiento, porque es un síntoma. Y el doctor Veaz, que aquí está y lo aprovecho, antes de que se vaya, doctor, la disfunción eréctil, en estas cápsulas nos invitan a darle seguimiento. ¿Por qué? Porque la gente, la pastillita mágica, bueno, soluciona de momento ese problema, pero la raíz continúa, ¿no? La gente se sigue infartando, la gente sigue con altos niveles de colesterol en sangre y no se revisa. Entonces, es importante darle seguimiento a este tercer problema y que usted lo trata también. Sí, muy acertado este comentario, porque normalmente ahorita se está cometiendo el error de que cualquier paciente que tiene problema de erección inmediatamente toma los medicamentos, sin embargo, hay muchas cosas que estudiarle a un enfermo que tiene problema de erección. Y el más, el que más está alarmando ahorita es que los problemas de erección están relacionándose con cuestión de evidencia científica de tener problemas también a nivel del corazón. Así es. Y más frecuencia de infartos de miocardio. Así es, doctor, los problemas relacionados al corazón. Bueno, vamos a, antes quiero, esto va a ser después de la pausa comercial, lo que vamos a presentar de esta cápsula de Bayer, para que ustedes sigan participando, enviando sus fotografías y participando, por supuesto, en la página que se la doy. Es www.renciendelayama.com, en donde Bayer, pues, está haciendo esta invitación. Después de la pausa comercial, veremos esta cápsula. La sal, cuya fórmula química se compone de dos átomos de sodio y tres de cloro, son elementos que por sí solos son mortales para el hombre. Pero combinados por la naturaleza, forman ese maravilloso ingrediente, tan preciado por la humanidad, llamado sal. El consumo de sal debe ser solo dos gramos promedio por día. Sin embargo, en México, el consumo diario es de nueve gramos en los hombres y siete en las mujeres, cantidades estimadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como nocivas para la salud, ya que el consumo excesivo de sal, aunado a factores como la edad, ingesta de grasas y la falta de actividad física, incrementan el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y obesidad. Hagamos medicina preventiva, consumiendo con moderación, embutidos o carnes frías, pastas instantáneas, trituras, quesos y platillos preparados, ya que el 50% de los alimentos industrializados contienen altos niveles de sal. Conozca más en Asusalud, el programa de los especialistas, www.asusalud.tv Bueno, ahí está, enseguida vamos a ver a la doctora Claudia Rampasso, ella es sexóloga, ella nos habla de esta cápsula precisamente y nos hace la invitación para participar en lo que es este, esto del reenciende la llama de tu imaginación. Vamos rápidamente con la doctora Claudia Rampasso a su salud. Reenciende la llama de tu imaginación. Bayer Sharing Pharma, una compañía innovadora, líder en el mundo de la industria de productos médicos y del cuidado de la salud y Vardenafil, te invitan al segundo concurso de fotografía erotismo como nunca antes. El objetivo de este concurso es promover entre las parejas mexicanas a través de la fotografía el mensaje de que es posible vivir intensamente su intimidad como nunca antes, apoyados de un tratamiento eficaz para la disfunción eréctil. Al respecto de tan importante tema, nos habla la doctora Claudia Rampasso, médico terapeuta y miembro de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Bueno, es una problemática que se caracteriza por la dificultad o incapacidad que tiene el hombre para lograr o mantener una erección suficiente como para tener una relación sexual satisfactoria. Los hombres se quejan de que este problema se presenta muy frecuentemente de manera recurrente, persistente, dura a lo largo del tiempo, les cuesta trabajo alcanzar la erección o lo alcanzan y la pierden fácilmente o notan que sí alcanzan la erección pero no es suficientemente firme como para la penetración. Entonces, bueno, pues es cuando es momento de acudir al médico. Esta disfunción afecta aproximadamente al 55% de los hombres mayores de 40 años, así que mucho ojo si nos están escuchando en este momento y tienen esa problemática y que son mayores de 40 años. Lo más seguro es que se pueda deber a un problema físico, porque en el 80%, como usted decía, bien decía que es un problema de salud y que hay que acudir al médico, en el 80% de los casos se debe a problemas orgánicos físicos, digamos, como diabetes mellitus, presión elevada en la sangre, colesterol y triglicéridos elevados, las grasas que normalmente circulan en la sangre porque están en exceso, obesidad o varones que tengan tabaquismo crónico, alcoholismo crónico, pueden estar padeciendo disfunción eréctil porque, bueno, tanto el alcoholismo como la diabetes, como la hipertensión, como la cantidad de colesterol y triglicéridos elevados en la sangre dañan los vasos sanguíneos y los nervios que tenemos en el cuerpo. Por eso decimos que el pene es el órgano sentinela del bienestar o malestar cardiovascular del varón. Es como un órgano que le avisa, oye, si no tienes buena erección, ojo, tienes que ir al médico, algo está pasando en tus vasos sanguíneos. ¿Qué se requiere para saber, o cuál sería el diagnóstico para saber si efectivamente la enfermedad de la disfunción está presente? Ok, lo primero es ir al médico, eso es lo que hay que hacer, pero antes de llegar al médico, yo sugeriría que platicaran con su pareja de lo que está pasando, porque también está demostrado que cuando hay una disfunción sexual, pero en específico la disfunción eréctil, las parejas se van como alejándola una de la otra, es más, conforme avanza el tiempo, hay mujeres que están expresadamente enojadísimas con su pareja. Entonces el hombre, bueno, la mujer se quiere acercar o dice, ay, bueno, acompáñame al doctor. Si no han hablado entre los dos del tema, lo más seguro es que la mujer esté enojada, porque las mujeres, además en el caso de las parejas heterosexuales, las mujeres suponemos que el hombre ya nos dejó de amar, que ya hay otra en el medio, es más, que nos puso el cuerno, es lo que suponemos cuando no hay buena erección. Suponemos que ya se perdió la exclusividad, que ya no hay erotismo, que ya no le gustamos, entonces empezamos a especular un sinfín de cosas que la verdad nos ponen mal. Entonces las mujeres nos empezamos a alejar emocionalmente, el hombre también se aleja, eventualmente platican del tema y se enojan, entonces hay que abordar el tema como un tema de salud, es decir, me pasa esto, escuché tal cosa en la radio, en la tele, puede ser una problemática de salud, ¿me acompañas al doctor? Tratarlo de pareja entonces, es como se debe manejar este asunto. Tratarlo de pareja, y si no tiene pareja el hombre que tiene disfunción eréctil, porque no estamos hablando necesariamente de que el hombre que tenga disfunción eréctil esté en una relación de pareja, igual es soltero, igual es viudo, y tiene la problemática y la comprueba porque se practica el autorectismo y nota que no hay la misma erección al masturbarse que antes. Él también se tiene que ir al médico, aunque no tenga pareja, tiene que irse al médico, y tiene que ser un médico que sepa preguntar del tema. Si ustedes ven al médico tímido, al médico que se pone rojo, al médico que dice, ay, pero ¿cómo me saca estos temas, señor? Cambie de médico, por favor, es un médico que no está enterado de la disfunción eréctil, es un médico que no tiene idea de los tratamientos disponibles, o por lo pronto tiene suficiente ignorancia y tabúes como para no abordar el tema, porque es un tema de salud, no estamos hablando de un accesorio en la vida. ¿Y lo debe tratar quién? ¿El urólogo en este caso? Todos los médicos pueden estar capacitados para atender un problema de disfunción eréctil, porque además hay tratamientos efectivos que están en el mercado, son accesibles, el paciente con una receta médica puede ir a comprar el medicamento, pero tienen que ser bien prescritos, por un médico que está enterado del tema, puede ser un médico general, un médico internista, el cardiólogo, tiene muchos pretextos para preguntarle a su paciente acerca de su funcionamiento sexual, y a veces no lo hace el cardiólogo, pero puede ser su médico internista, hasta el ginecólogo le pregunta a la mujer, oye, ¿qué pasa con tu marido? Que mira, que te quejas de esto y de aquello, y la mujer puede decir, pues es que tiene problemas de erección, el mismo ginecólogo podría citar a su paciente, al paciente masculino, a su consultorio un día con la mujer para ver qué está sucediendo. Entonces, vaya, todos los médicos, médicos, certificados como médicos, tienen la capacidad de prescribir. Así es. No venir con un charlatán no va a funcionar. Así es, se requiere pues un diagnóstico completo por un especialista. Doctora, ¿qué nos ofrece Bayer? El laboratorio Bayer es una de las empresas farmacéuticas que se dedica a producir muchos fármacos, como ustedes bien sabrán, y produce, o está encargado de un fármaco para la disfunción eréctil, cuya sustancia activa es bardenafil. Y no voy a decir el nombre comercial, porque lo que no quiero es que la gente se autoprescriba. Así es. Bardenafil es la sustancia activa de este fármaco, que es un dilatador de los vasos sanguíneos. O sea, lo que hace es que se relajen las paredes de los vasos sanguíneos que están en todo el cuerpo, y en específico las de los genitales, y ante un estímulo erótico eficaz, es que el hombre, al sentirse excitado, su pene responde. Entonces, es un fármaco que no es de autoprescripción, es un fármaco que tiene que darse, porque muchos hombres dicen, ya, me tomé el medicamento, ya descubrí lo que es, me voy a la farmacia, me lo voy a tomar, voy a tener una erección maravillosa, y sigo con mi colesterol tapándome las coronarias, y sigo con la diabetes descontrolada, y sigo con toda la problemática que puede poner en peligrosidad. Estos serían los riesgos de la automedicación y de no acercarse a una especie. Por supuesto, la automedicación, como por sí misma, puede ser riesgosa. O sea, lo sabemos, y no estoy hablando nada más de estos fármacos, de todos los fármacos. Lo ideal sería que hubiera un médico de por medio prescribiendo. Pero por otro lado, en el caso de la disfunción eréctil, es que muchos hombres se van con la finta de que si ya tienen una buena erección, ya, ¿para qué voy al médico? Y no razonan que lo que está causando la disfunción eréctil es otra enfermedad que puede poner en peligro su vida. Entonces, van con la finta, ya tienen una muy buena erección, ya se tranquilizaron, y al rato les da un infarto, al rato tienen una diabetes complicada, un coma diabético, o tienen hipoglucemias, o tienen un infarto, insisto, o dicen, ay, como que me duele la cabeza, y tienen hipertensión y nadie se la diagnosticó. Entonces, primero hay que partir por el diagnóstico de qué está causando la disfunción eréctil, y en paralelo, dar la medicación, pero prescrita por el médico. Si no saben a qué se debe su disfunción eréctil, están cometiendo una irresponsabilidad en contra de ustedes mismos en su propia salud. Vaya, lo que está promoviendo es que las personas exploren el portal, que estén enteradas de qué se trata la disfunción eréctil, que acudan al médico, que hagan conciencia en pareja de que es una problemática, y por otro lado, está invitando a todas las personas a que se está llevando a cabo un concurso, que participen en este concurso de fotografía erótica. Efectivamente, todas las personas que crean que tienen dotes para sacar buenas fotos, aunque no tengan esas dotes, pueden participar en este concurso, que es la segunda vez que se presenta, el primero fue muy exitoso. Y bueno, exploren el portal www.renciendelayama.com.mx, ahí vienen las bases del concurso, hay unos premios muy jugosos, y la verdad es que todas las personas pueden participar hasta con cuatro o cinco fotos. Exactamente, lo que buscamos nosotros es que las parejas platiquen, acudan a su médico, que se tengan esa confianza, y que al final del día, bueno, pues nos regalen esta fotografía erótica, que el concepto de erotismo, pues para cada quien puede ser diferente, pero sin lugar a dudas, lo que buscamos es que participen, y que obviamente estén conscientes de esta situación, que lo más importante, lo que buscamos con este concurso, básicamente es buscar, fomentar la plática entre ellos, que vayan al médico, y por qué no, pues promocionar también el arte, ¿no? Atrévase a redescubrir el sexo, el erotismo, y una infinidad de sensaciones placenteras, sin el fantasma de la disfunción eréctil, gracias a la comunicación en pareja, y una excelente alternativa terapéutica, como lo es Bardenafil. Para mayores informes del concurso, y sus premios, consulte la página web, www.renciendelayama.com.mx, www.renciendelayama.mx, Bayer Cherinfarma, invita a reencender la llama de la pasión, informando a su salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues a participar, tenemos este mes todavía, hasta el 24, ¿no?, de septiembre, para que puedan ustedes participar, y envíen sus fotografías, en renciendelayama.com, ahí encontrará usted, premios, premios muy interesantes, hablaba de la disfunción eréctil, yo le voy a dar el teléfono, del Centro Urológico, para que usted se acerque, y haga medicina oportuna, medicina a tiempo, es 01-312, y el teléfono del Centro Urológico, es el 312-9910, 312-9910, en donde usted podrá encontrar, toda la asesoría, en algún problema, de lo que usted estaba escuchando, disfunción eréctil, aquí encontrará usted, todo un estudio, un diagnóstico, y el tratamiento, adecuado. Bien, pues vamos rápidamente, con el doctor Michael Hirsch, él nos habla, en este caso, de aumento mamario, originalmente, lo teníamos al doctor Michael Hirsch, invitado en el estudio, repito, está en el Centro Hospitalario Unión, en este momento, operando junto con el doctor Luis Mesa, les enviamos un saludo, allá al Centro Hospitalario Unión, y bueno, vamos a invitarlos, para que vean, enseguida, la siguiente cápsula, del doctor Michael Hirsch, Millón. ¿Qué tal, amigos de salud? Mi nombre es Michael Hirsch, y yo soy cirujano plástico, certificado por el Consejo Mexicano, de Cirugía Plástica, STP Reconstructiva, y miembro, de la Asociación Mexicana, de Cirugía Plástica, STP Reconstructiva. El día de hoy, el tema que nos ocupa, es la cirugía, de aumento mamario, aumento, del volumen del gusto. La cirugía de aumento mamario, tiene muchas connotaciones, recuperar la autoestima, recuperar la figura, recuperar la silueta, aumento en la autoestima, seguridad, ese aumento del gusto, que se perdió por la lactancia, en fin, diferentes contextos, nos llevan a decidir, por qué queremos, mejorar nuestra figura, mediante el aumento, el volumen del gusto. La cirugía de aumento mamario, no es una cirugía nueva, es una cirugía, que tiene ya haciéndose, muchos años. Para fines prácticos, comenzó, en los Estados Unidos, a finales de los años 60, aquí en ese. Con el paso de los años, la técnica, se ha ido refinando, y los implantes que usamos actualmente, son implantes de quinta generación, implantes mamarios, que reúnen requisitos de seguridad, y requisitos de grado médico, avalados a nivel nacional, e internacional. ¿Quiénes son las pacientes, que deben de pensar, es para mí, adecuada esta cirugía, quiero aumentar el volumen del gusto, ¿para qué? Principalmente, pues primero, pensamos en mujeres mayores de edad, que por el paso de los años, que por la lactancia, que porque su mismo desarrollo mamario, no llegó a un volumen satisfactorio, o el volumen que se tenía, perdón. La cirugía de aumento mamario, conlleva beneficios establecidos, tanto emocionales, psicológicos, en estética, en función. La cirugía la hacemos, con implantes, que son, de material cohesivo, de gel de silicón, que pueden ponerse, a través de la leola, o a través de una petición, en el surco mamario. La evaluación, de la paciente, que desea ser sometida, a cirugía de aumento mamario, es, el consultorio, con un cirujano plástico certificado. Nosotros, en nuestra consulta, tenemos diferentes técnicas, de abordar, la evaluación de la paciente. Primero, tomamos un estudio fotográfico, que mediante, un estudio, de mediciones, nos dará, la precisión, del implante, que vamos a utilizar, tanto en forma, como en medidas, y tamaño. El tamaño del implante, también viene dado, por el deseo, de la paciente, para, aumentar su gusto, que tanto ella, que tanto tú, quieres aumentar, el tamaño del mundo. El estudio de algunas pacientes, requiere, una evaluación, por parte, de un médico, radiólogo, especialista en mama, que es esto. Tenemos que mandar, hacer, un estudio, de ultrasonido mamario, y en algunas pacientes, rebasan los 35, o 40 años, una mamografía, esto es, estudios, que nos den la certeza, de que estemos operando, sobre una grándula, mamaria sana. La cirugía de aumento mamario, la hacemos, en un hospital, no se hace en consultorio, ni es una cirugía pequeña, es una cirugía, que requiere, por lo general, una noche de hospitalización, requiere anestesia, que puede ser, anestesia local, y sedación, o anestesia general. La recuperación, para las labores, habituales en la casa, o labores, habituales de trabajo, puede ser, de 7 días, cuando mucho 10. Para lograr, una actividad física, más intensa, tenemos que esperar, de 2 a 3 semanas. Esta cirugía, tiene como todas, algunos riesgos, son riesgos menores, que en pacientes, y en estudiadas, estos se presentan, con muy rara frecuencia, que pueden ser, sangrado, infección, o rechazo de la implancia. Cada paciente, es distinto, y estos riesgos, se presentan, en muy raras ocasiones, para esto, el médico, cirujano plástico, hacemos los estudios, necesarios, para reducir, estos riesgos, al mismo, la cirugía plástica, debe ser, realizada, por cirujanos plásticos, certificados, certificados, por el consejo mexicano, de cirugía plástica, y de cirugía reconstructiva, como lo que sucedió, miembros, de la asociación mexicana, de cirugía plástica, y de cirugía reconstructiva, solo, en hospitales, certificados también, y con implantes, y materiales, de la mejor calidad disponible. Muy bien, bueno, pues estamos viendo, al doctor Michael Hirsch, y yo, nos hablan en esta ocasión, de la cirugía de aumento mamario, y vamos a hablar en general, de cirugía de mama, ya sea aumento, o disminución de mama, y bueno, en otra ocasión, por supuesto, trataremos de, tener de invitado nuevamente, al doctor Michael Hirsch, pues para platicar, de todas estas incómodas, algunos mitos, en fin, tantas cosas que hay, el doctor Michael Hirsch, millón, cirujano plástico certificado, que el día de hoy, pues platicó, con nosotros, le quiero dar el teléfono, del doctor Michael Hirsch, si usted quiere ponerse en contacto, con el doctor Hirsch, perdón, Memo, ¿me podrías poner el teléfono, en el súper, o en la misma cápsula, del doctor Michael Hirsch, por favor? Enseñita, vamos a ver el teléfono, del doctor Michael Hirsch, para que usted, tome nota, y por supuesto, se puede usted comunicar, con el doctor Michael Hirsch, aquí está el teléfono, el teléfono es el 01312, anótelo por favor, amigo televidente, 01312, y el número 312, 313, 2001, correcto, y su celular, es el 312, 120, 6800, ese es el celular, del doctor Hirsch, no le marca en este momento, él está operando, en el centro hospitalario, Unión, pero aquí está el celular, 312, 120, 6800, doctor Michael Hirsch, bien, pues estamos llegando a la parte final, amigos, yo le agradezco el que nos haya acompañado, sintonícenos, por www.asusalud.tv, visítenos, o búsquenos en Facebook, síganos en Twitter, en fin, todas las diferentes vías, que usted puede participar con nosotros, joelflores, arroba susalud.tv, también nos puede hacer llegar algún mensaje, alguna pregunta, alguna sugerencia, a este programa de A su Salud, muchas gracias Memo, gracias a Sergio, gracias a Pepe aquí, en The Floor Manager, también muchísimas gracias, a usted que nos hizo el favor de acompañarnos, y recibirnos en su casa, muchísimas gracias, el programa de A su Salud, Colima, es todos los sábados, de 11 a 12, con retransmisiones durante la semana, varias retransmisiones, y está A su Salud, Guadalajara, que este programa llega a nivel nacional, amigos televidentes, y que por cierto, usted lo va a poder ver de 3 a 4, sí está de 3 a 4, ¿verdad Memo? el de Guadalajara, es correcto, efectivamente, entonces de 3 a 4, ok, y de 5 a 6 los martes, nos puede acompañar, de 5 a 6, que es el programa en vivo, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así es que, tiene muchas vías, y pues pretextos, para que usted nos pueda acompañar, visítenos, y pregunte de todas las inquietudes que tengan, muchísimas gracias, llegamos a la parte final, recuerde por favor, que si se siente bien, es gracias a su salud. ¡Gracias!